de esta información. Posiblemente haya algo más de datos. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernández. No es el tema de Altacia, ¿verdad, Jorge? Sí, Hernández. Mi compañero Iván Rivera nos va ampliando información sobre este tema. Yo te tengo más noticias sobre Jesús Nolás. Ah, permíteme un segundo para cerrar ya esta información, porque Iván no está disponible de momento. Nada más decir que los sujetos que salen con los productos abordaron una camioneta tipo van, no saben si Voyager o Winston, en color azul, y huyeron hacia el Boulevard Aeropuerto. Hace un año, en abril de 2017, había ocurrido un asalto similar. Bueno, vamos a ver después qué más reporte tenemos de esto, si es una banda organizada, de qué se trata este tipo de asaltos, que amenazan a comercios establecidos. Jorge, ahora sí, la muerte del militante y representante de Morena, candidato a regidor suplente en León, Jesús Nolasco, que bien a bien se supo varias horas después de que se había encontrado su cadáver y se supo también la mecánica, ¿no?, que le habían robado una motocicleta. Así es, Hernando. Este crimen, déjame comentarte, ocurrió el viernes en la tarde, cuando estaba lloviendo en la zona de San Juan de Abajo, allá para el polígono de la 10 de mayo, y fue cuando reportaron, pues, detonaciones por arma de fuego y luego encuentran a esta persona, que de momento no fue identificada, Hernando, pero que los vecinos sabían que no era de por ahí, ya que sus vestimentas, un pantalón de mezclilla, una playera polo ginga y unas botas negras, que ya después son características de la vestimenta de las personas que utilizan las motocicletas. Los bikers. Los bikers. Se logra la identificación de este fallecido de 42 años, que respondió al nombre de Jesús Nolasco, Acosta, y que, pues, resultó, Hernando, que era candidato suplente a regidor por el ayuntamiento en esta ciudad, por el partido de Morena. Hernando, este crimen que fue dado a conocer por Ricardo Sheffield, candidato a la gobernatura por la cual estamos juntos, sabemos historia, y que indicó que el móvil había sido el del robo de la motocicleta, Hernando. Nosotros, cuando estuvimos muy al pendiente de los crímenes que habían sucedido, y nos confirmaron después que la persona que habían localizado en el terreno bandido de la colonia sexual y abajo, en la primada senoria de septiembre, pues, correspondía al cuerpo del político y biker Jesús Nolasco, Hernando. El mismo sábado por la tarde, familiares del fallecido, incluso motociclistas del gremio biker, pues, acudieron a una funeraria del barrio de San Miguel, y aquí velaron el cuerpo, Hernando. Los compañeros biker, pues, sí, nos mencionaron que dos días antes de su asesinato había sido su cumpleaños, y que tenía contemplado, pues, realizar un viaje hacia la huasteca potosina, Hernando. Las personas con las que acostumbraba a rodar, ese día no lo acompañaron, debido a que, pues, su decisión posiblemente había sido la de irse solo, Hernando. Él, para llegar a esta ruta, hacia la carretera, hacia Luis Potosí, tomó la carretera, el boulevard aeropuerto, y luego tomó la dirección hacia la maxipista. En esta zona, Hernando, comienza, pues, ya un polígono en donde en ocasiones se han detectado tomas clandestinas, fugas, en tomas clandestinas de combustible, homicidios, pues, con características marcadas a las del crimen organizado, como camionetas calcinadas. O sea, él iba en la carretera, ¿no? No bajó a la comunidad de San Juan de Abajo. Así es, Hernando. El auto, la maxipista a Aguascalientes para tomar después... No, pues, si iba hacia la Huasteca, tenía que haber tomado hacia San Luis Potosí, ¿no? Así es, pero tomando una ruta, Hernando, porque él nos informaron que era vecino de la comunidad de Los López, cercana al boulevard aeropuerto, y por la forma en la que, pues, estaba su domicilio, y la carretera a la salida más cercana, pues, es aquí donde se desvía, Hernando. Pero el homicidio, pues, fue, por un parte, todavía no hay una mecánica de lo establecido, Hernando, pero, sin embargo, su motocicleta, una Vistar de cilindrada 650, pues, fue robada. No aparece la motocicleta. Todavía no ha sido lo que... ¿Se sabe si le dispararon a larga distancia? O sea, si él iba viajando en la motocicleta y fue, si no fue a quemarropa, vamos. Hernando, el fallecido, el candidato, murió por tres disparos en la cabeza y en el cuello, y, pues, al momento de que fue localizado, pues, no había huellas o indicios de que el robo, de cómo pudo haber ocurrido el robo, Hernando, porque, como te mencioné, estuvo lloviendo, y el cuerpo, pues, no presentaba así muchísimas, pues, muestras o indicios de que pudo haberse resistido o que lo fueron a abandonar en el lugar. ¿No apareció un casco tampoco? No, no fue localizado ni el casco, Hernando. La motocicleta es una motocicleta marca Vistar 650 de la marca Yamaha. Déjame comentarte que este tipo de motocicletas de cilindrada alta, pues, son, pues, también muy robadas para los bikers. Es lo que me estuvieron comentando, pues, aquí los fallecidos que estuvieron acompañando a Jesús Nolasco, Hernando, la noche del sábado, y, pues, ya mi compañera Carmen Martínez, pues, también estuvo recopilando, pues, aquí las reacciones, ¿verdad?, de este político, ¿verdad?, que descartaron, ¿verdad? Ellos mencionan que, pues, su tema, su muerte se haya derivado de su participación política. Sí, lo dijo Antares Vázquez a la Torre, la representante de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato. Descarten que se trate de un asesinato con tintes políticos, pero también denuncian que es parte del clima de inseguridad que vive León, que cada vez afecta a más personas, ¿no? Así es, Hernando, y también como agregar extra, que, pues, este homicidio, pues, es el segundo que sufren los militantes de la coalición, juntos tenemos historia, porque recordemos que José Remedios Aguirre Sánchez, el candidato de Aposeal Alto, pues, también fue atribillado cobardemente por la espalda, pues, en un municipio, pues, también afectado por temas del crimen organizado y del huachicolero, Hernando. Correcto, Jorge. Pues, pendientes de si hay información adicional por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, ¿no? La Procuraduría solamente confirmó la identidad de Hernando, no ha dado más detalles sobre alguna mecánica de la que pudieron haber ocurrido los hechos, y, pues, solamente en este hecho de Hernando tampoco reportan, pues, personas aquí detenidas, pero el hecho, por lo como reportaron los vecinos, ocurrió al momento y no fue localizado horas después, Hernando. Correctísimo, correcto, correcto. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Hernando. Había otro tema aquí. Dime. Sí. Como mencionabas, lo de la tienda Maxtor, déjame comentarte que hicimos un recorrido ahí por la tienda y la tienda se ubica prácticamente a 200 metros del estacionamiento, donde, pues, los delincuentes utilizaron una camioneta para escapar, Hernando. Más tarde habrá una nota sobre, pues, los estacionamientos de los centros comerciales que cada vez se vuelven escenarios de asesinatos, cristalazos y asaltos. Y eso que son de paga y que tienen plumas para evitar dejar salir y me imagino que cámaras, ¿no? Sí, están, son, el estacionamiento de Altacia sí cuenta con cámaras de videovigilancia, cuentan incluso con personal que cuenta con armas de fuego que están armados, pero ocurren los delitos, Hernando, aquí aprovecharon la, ya cuando los empleados iban a cerrar y aprovecharon para cometer este robo, déjame comentarte que la Procuraduría investiga la participación de al menos cinco personas, incluidos un adolescente. La tienda hoy realizamos una visita y permanecía abierta, Hernando, nos brindaron un saldo total de lo que se robaron, pero, pues, sí, fue un común denominador, Hernando, que estuvo cerca de un estacionamiento, al igual como un hecho que nos denunciaron vecinos de Centro Max, que durante el fin de semana, Hernando, sufrieron una ola de cristalazos en la parte del estacionamiento del área del cine. Nos reportan al menos nueve vehículos, Hernando, en esta zona. ¿Cuándo ocurrió esto, Jorge? Esto ocurre, Hernando, también el fin de semana. ¿Ahí mismo en Altacia? No, en el centro comercial vecino de Centro Max, también cercano aquí a la zona, pero con una problemática distinta, ¿verdad? Cristalazos. Los cristalazos, Hernando. Nueve autos el fin de semana. Nueve autos, Hernando, y, pues, mencionarte que la semana pasada, el miércoles, un comerciante que se dedicaba a la venta de pieles, originario del estado de Guerrero, pues, murió asesinado a balazos. También en el estacionamiento del centro comercial de Soriana Maravillas, Hernando, pues, aquí una dinámica que se ha mantenido constante en este tipo de asesinatos en la vía pública, Hernando, y sobre todo, de hechos delictivos que afectan tanto a visitantes de los centros comerciales como a comerciantes o negocios ya establecidos. Sí, y que amenaza una de las actividades más productivas de León, que es el comercio. Jorge, muchas gracias. Así es, Hernando, le estamos al pendiente. Un saludo.